¡Suscríbete! Hace mucho tiempo, digo, el producir Estaba siempre, la verdad que me metí mucho Hace muchos años que me vengo metiendo bastante En mis proyectos, en mis cosas Y dije, bueno, justo me separé de Gerardo Se dio esto y digo ¿Y de quién es la comedia? ¿Eh? ¿Es americana o argentina? No, argentina Mirá, de otro autor, no es de Gerardo No, no es de Gerardo Ay, los celos que le van a dar Oíme, y no querés decir No, 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 porque estamos ahí Está bien, está bien, no importa Se está armando todo, lo quiero Emilio ¿Y cuesta mucho ponerla o no? Y va a costar un poco Está bien, puede ser arriesgada No me importa, porque la verdad Es algo que quiero hacer hace mucho tiempo Y me vaya bien o me vaya mal No me interesa Es algo, es un deseo que tengo De verdad, de hacer Está bueno, ¿eh? Y vuelvo a Córdoba Ahora lo digo a la cámara Vuelvo a Córdoba, así que Me llamaron todos Me llamaron todos los productores Bueno, Nito, Cheruti A ver todos Que me querían llevar a Mar del Plata Amo Mar del Plata Me encanta, es una ciudad maravillosa Pero Córdoba me puede ¿Qué querés que te diga? Es una ciudad que amo Que me encanta, disfruto Es más pacífico Es más tranquilo A mí me encanta también Córdoba Yo me quedo, no sabés Vuelvo siete mesinas En el Moisés me traen de Córdoba Te digo Porque está tranquilo De verdad, no pasa nada ¿Vos sabés que yo también Debuté como productora En Córdoba, me parece? Si me va como vos Ya directamente No, pero De verdad Yo me quedo tranquila Susana, te digo Pero porque no querían Producir la mujer del año En el Maipo Se asustaron porque era Mucha gente Y orquesta en vivo Y bueno Y nadie decía No, a Córdoba Al lago fuiste Al lago, sí, sí Que a mí me convenció Aparte de Pablo Me convenció Mingo Marimón Que murió ahora Que era el dueño Con Pablo Sí, fue divino Y yo vi en el Teatro del Sol Al del Negro Cava También que es un amigo Y la verdad que me encanta Me encanta trabajar con amigos Con gente que quiero El elenco lo estoy armando ¿Cuál sería tu elenco? Así que decís Bueno Lo quiero a Emilio Ay, qué amoros Lo quiero a Emilio Dizzi Es bárbaro En mi comedia Porque me encanta Yo debuté con él Con una obra de Hugo Sofovich En el 97 En el Tabariz Y desde ese año No trabajé nunca más con él Yo me divertía tanto La pasada bomba Es el número uno Buen compañero Y gracioso Y muy buen actor Exactamente Aparte la gente lo quiere Y dije Bueno, si vuelvo Vuelvo con Emilio Y estoy en eso Lo quiero a Emilio